...jalada o se transporta a través de... ¿Cuáles son los reales? Los reales son, por ejemplo, tres. Sistema de traslación. Remorcados. Obviamente son tirados por otro tipo de... por otro equipo. ¿Qué cosa? ¿Jalada? Jalada tirada. Es tirada. Y es tirada que no es lo mismo que transportada. Pero remolcada. Ah, o remolcada. No, no es lo mismo jalada que remolcada. ¿Cuál le aparece ahí? Que yo puedo remolcar un equipo, por ejemplo, una excavadora. ¿Cuál es su método de traslación? La cama, ¿cuál? Orupa. Orupa. Pero si yo quiero recorrer largas distancias, la cama baja. Entonces ahí vendría a ser remolcada. Y la clasificación según su operación. Si dentro de la pregunta yo señalara y pidiera. Señala el cinco...